Continuamos con su gira en su programa Tradición Social, llevando una pequeña iconografía de lo que tiene que ver la gastronomía a nivel de distintos sectores locales. Ya estamos cerrando nuestra gira en el Hotel Arizona, la típica empanada de pollo, un pequeño omelette y por supuesto acompañada la proteína respectiva para comenzar a hacer la actividad bien productiva en virtud de que Cúcuta se ha convertido en un centro de compras y a pesar de las innumerables quejas que hay o críticas en contra del pueblo venezolano, es una simbiosis de países hermanos ya que muchos vienen desplazados por situaciones económicas o políticas o sociales, pero otros en cambio venimos a comprar algunos insumos que no se consiguen en el país y eso es la dinámica de los países hermanos. Así que el llamado es, especialmente con esa xenofobia que hay en la actualidad a los hermanos colombianos que tomen en consideración que es una simbiosis. El día de ayer en la década de los 70, nosotros le abrimos las puertas y el día de hoy ellos lógicamente la están abriendo al igual que toda Latinoamérica. Así que también hay gente que viene a consumir, hay gente que viene a activar la economía y por supuesto la intención es que siempre vivamos como hermanos que somos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.